Conflicto estamos presentes, se vive, se siente, las víctimas del conflicto estamos presentes. Se vive, se siente, las víctimas del conflicto estamos presentes. Esto a cualquiera le puede pasar, a cualquiera. Usted no lo conozco, no sé quién es o más, no lo conozco. Usted tiene un hogar con su pie. ¡Funderarnos con derechos, funderarnos con derechos! Estamos reclamando una vivienda y no nos la han dado, aunque yo no tengo de qué vivir. Y sin embargo, no le han cumplido lo que me han dicho, lo que me han prometido no lo han cumplido. Nosotros somos un grupo del Hospital del Sur y todos son mensajes alucidos a la paz. La reserva de la fuerza pública, nosotros retirados, muchos estuvimos combatiendo y miramos que este país, ellos son los responsables. Lo más cruel es que la misma dictadura que manipula al pueblo es la responsable de toda esta violencia que hace 50 años. Las personas dignas de la reserva de la fuerza pública estamos en contra y estamos buscando que haga una paz para todos. A mí me han dado dos mercados y dos ayudas de 540 mil pesos. Eso no equivale a nada. Yo estoy sin trabajo, estoy mal económicamente, tengo 68 años, ya no me dan trabajo. Entonces, para uno es difícil vivir esta situación. Señor Presidente Santos, reconozca que el conflicto armado en Colombia fue política de Estado y la guerrilla se sentará a conversar con usted inmediatamente. Reconozca eso, que fue programa de un gobierno miserable, corrupto y criminal de Laureano Gómez y Ospina Pérez. Pedirle al gobierno que mire a ver cómo soluciona la situación en Colombia, porque todo lo que hablan es mentira, es pura farsa, eso no nos soluciona nada. Y lo que no entiendo es cuál es la paz que piden los colombianos, porque todo el mundo queremos la paz, queremos la paz y no saben qué es la paz. ¿Acaso la paz es cuando no hay muertos y cuando hay represión, cuando los de arriba reprimen a los de abajo y los de abajo que han callado en silencio, eso es paz? Ahora pregunto, ¿por qué tanto neutro en Argentina? ¿Por qué todos son neutros? ¿Por qué ninguno toma decisión o no muchos toman la decisión de liderazgo y de hacer algo, de un cambio? Porque realmente vemos que en todos los países ha cambiado, en todo el mundo cambia, pero Colombia no cambia nunca. Y estamos igual que hace 200 años, no cambia nunca Colombia. Cambió Venezuela, cambió Panamá, cambió Argentina, cambió China, Estados Unidos que tiene un presidente negro. Pero Colombia, igual. ¿Por qué será? Solamente dejo esa incógnita. Gracias. Quiero reservar mi identidad porque me han pasado ya muchas cosas, me amenazan de muerte todos los días por estar defendiendo los derechos humanos. Entonces, quiero decirle al mundo entero, ya que este canal me da la oportunidad en este momento, quiero decirle al mundo entero la realidad. Lo que nosotros vivimos aquí en Colombia es una realidad. Nosotros fuimos víctimas del conflicto armado. Nos desplazaron, ¿por qué? Por estar exigiendo que se cumplan nuestros derechos. A mi familia me la asesinaron. En menos de un año me asesinaron siete familiares. Pero bueno, el Estado no asesinó burlarse de nosotros. Muchas gracias. Somos el pueblo de Camilo y el Che. Somos el pueblo que lucha y se organiza por la única salida que es la liberación. Somos el pueblo que lucha y se organiza. El gobierno de 1948 fue asesinado en Bogotá el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Ese día la Bogotá Popular alzó su voz gritando. Mataron a Gaitán, a Palacio. Su muerte generó una revolución popular que se conoce como el Bogotazo. Aunque no fue solo en Bogotá, sino en muchas zonas del país. El asesinato de Gaitán aún sigue siendo un misterio. Sin embargo, es claro que este hecho ocurrió porque el liderazgo popular de Gaitán amenazaba los intereses de las entes políticas y económicas del país. Gaitán nos decía, el pueblo es superior a sus dirigentes. Por eso, la alternativa a este modelo, que nos ha condenado al hambre, se construye desde la organización popular. Sigue vigente el llamado al poder del pueblo, a generar el momento en el cual el pueblo mande y ordene. Le apostamos a la memoria sobre Gaitán, su tiempo y sus seguidores, fundamentalmente para otorgarle nuevamente esa voz a la esperanza. Estamos en movilización en esta fecha, de noche, con faroles, como en la marcha de antorchas, convocada por Gaitán el 18 de julio del 47, para recordar y demostrar el descontento que nos sigue acompañando. Decía Gaitán, yo confío en la multitud, hoy, mañana y pasado. Esa multitud que sufre el suplicio, que lo sufre el silencio, sabrá desperezarte y para este día, o bellacos, será el crujir de dientes. ¡Con Gaitán, a la carga! ¡Con Gaitán, a la carga!